Por medio de ella entendí que mi Padre Celestial nunca me había abandonado y que aún en los momentos más oscuros de mi vida, Su mano siempre me guardó para un propósito mayor. Hoy sirvo a mi Dios con convicción en mi corazón y sé que en este mundo no hay tesoro, no hay fama, no existe nada que pueda dar valor a mi vida como la presencia de Aquel que ruge desde el cielo.